¡Uff! Le di... ¡Meta, no! ¡Uff! ¡Nice! ¡Uff! ¡Mira a Mario ahí! Y no puedo aparecer en el agua, en el mismo calamar, y el sol lo agarras en el calamar. Nivel parece hecho como esos niveles de Mario Maker que la gente hace como con maldad, como con ganas de que mueras y mueras. Así está hecho este nivel. Nuevo lugar, nuevo lugar. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos todas las de acá? Creo que a la hora de editar voy a editar por orden, como que voy a subir capítulos haciéndome todas las de un reino y así. Para tenerlo un poquito más organizado en caso de que alguien quiera ver cierto reino en específico. Reino les digo yo porque Mario Odyssey, pero aquí no sé cómo se llama. Creo que así las voy a organizar después en edición. El mapita había tardado... Tenía rato sin abrir el mapa. No te calles. Oye, la verdad que a mí me parece que está muy infravalorado el hecho de que... Coño. De que... Coño. De que el Aquac es demasiado... Trolleamos, trolleamos. El Aquac es demasiado bueno. Las... Las... Las posibilidades que te permite el Aquac, la verdad que son excelentísimas. Infravalorado el Aquac. Vamos a ver qué dice aquí nuestro amiguito, el emocionado, está bailando. You see the shines right up there inside the cage? Que si vemos el... El... El sol ahí arriba en la jaula. Yo lo encontré primero, bastante cool. Ah, jajaja. Ahora, como en el mundo... How in the world, como que... Como diablos llego yo ahí ahora. Se nota que no tiene un Aquac, señor. Si tuviera un Aquac sería mucho más sencillo. A ver qué nos dice este. ¡Wow! Otra vez tú. Eh... Creo que estoy listo para... Lanzarte... Lejos. ¡Ah! ¡Ah! Pero y este don, que falta de respeto. O sea, así saludas tú a alguien, señor. ¡Epa! ¿Cómo estás? Mira, te voy a lanzar ahí. ¿Pero cómo es que...? ¡Hum! ¡Lanzador del NFL! ¡Joder! De aquí... Ahora de aquí a dónde. Vale. de modo que aquí y de aquí buscamos ese pececito y aquí a qué botón le doy ok salimos de ahí sin que nos tumbaran no sal bicho sal hay que acabar con él no nos puede volver a tomar y ok muchachos primera vez que vamos a utilizar este power up atentos rockets el cohete el cohete esto nos va a facilitar mucho las cosas en caso de caer no subir se vuelve sal mucho fastidioso muchachos qué opinan ustedes del qué cara de verga debería simplemente seguir y ya para qué botón le doy le doy el botón correcto por dios es que en el mario sunshine cualquier botón le das y te manda al carajo te manda a volar le das al botón y correcto ah se suelta muchachos por purísima suerte dije voy a darle a porque la lógica me dice que a es hacia arriba y vamos a darle a y funcionó ese momento se llama absoluta felicidad vamos de nuevo vamos de nuevo saben ustedes muchachos cuáles son las quejas generales sobre el remake este del 3 de all stars sé que hubo un poco de quejas respecto al precio el caja 60 dólares por por tres juegos que ya existen bueno no quiero sonar fan pero no sé si 60 capaz 40 es más decente la verdad yo mientras menos pague yo como consumidor feliz pero bueno siento que tienen el juego tienen como que el juego ganado ellos porque es su juego me entienden y saben que la gente lo va a pagar es que osea que mucha gente no tiene otra manera de rejugar estos clásicos osea yo cuando lo compre no tenía nada hoy en día tengo una wii u porque me provocó y ahí puedo tener el galaxy, el galaxy 2 lo tengo el sunshine en 64 emulado en 64 en cualquier computadora de baja gama va genial pero digo mucha gente no tiene forma me entiendes de revivir estos clásicos osea yo no me imagino a mi papá digamos que quiera jugar el 64 por nostalgia de su infancia y que diga voy a instalarme un emulador en mi laptop del trabajo osea siento que si tiene un nicho este tipo de remakes incluso yo que no soy alguien no sé no soy mi papá me entiendes yo sé instalarme un emulador y todo lo que eso conlleva y no sé no tenía computadora para hacerlo sin embargo no cualquier emulador no sé si tiene su trabajito detrás pues poder usar los joycons en el galaxy tiene su chiste y así simulas el wii pues coño me caí coño otra vez muro igual pero que es que pasa ahí vale que es esto no puede ser a veces por cuestión de perspectiva no tienes ideas si estás en qué ángulo estás de la pieza no la verdad que estos nivelitos representan un reto no me iba a agarrar la estrella y es que la jugabilidad del sunshine es una vaina seria la verdad ay 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 es muy divertido porque es un desafío pero es que es innecesariamente complicado a veces es muy rígida sientes que cualquier reina te matas guapo no va a haber monedas azules en esta run muchachos lo siento no es un walkthrough de 100% es simplemente un soy yo jugando no sé voy a intentar irle a todos los soles excepto las monedas azules la mayor cantidad posible pero no no sé ni siquiera si todos los soles me provoca la verdad porque no o sea a todos excepto los azules ya lo dije bosta y reciclada Mapita, no Ya, de una vez nariz De una vez nariz Epa, eso es meta, ¿no? Uf, nice No, Mapita, es que estoy tan acostumbrado a usar el gatillo de atrás para hacer eso No, esto no voy a poder así Tampoco tan falta de respeto con el compa Nariz Creo que sí da chance No No dio chance Vamos a hacerlo por la vía correcta Ahora sí, narizón Epa Con toda la nariz en la mano Mira, Mario Para afuera, para afuera ¿De qué tamaño es esa nariz, loco? Calamardo Nada, un calamar O un pulpo, no sé qué será Calamar, ¿verdad? Sí, sí, un calamar ¿Cómo se pone amarillo? ¿Qué es eso? Derrames de petróleo, parece Honestamente parecen derrames de petróleo Una vez nariz en el agua, vamos Este es un poquitito complicado, si mal no recuerdo Buena suerte con las ocho monedas rojas Ahora No chocar con nada Hay que ser muy piloto Para hacerse esto así Me acuerdo hace tiempo Me gocé un speedrun No me acuerdo de quién El récord mundial, supongo De este juego No me acuerdo mucho de qué estrategias usan Pero Me acuerdo que muy interesante No toques el palito ese Estoy apretando las nalgas Que no se imaginan ¿Pero qué clase de ubicación es esa? ¿Es la peor ubicación para una moneda roja? Es súper fácil estrellarse luego con el Este bicho no frena Este es Se le quedó el piata atorado en el acelerador No está de la moneda roja en ese No le tengas cariño a Mario Sunshine Para que tú veas No lo vas a soportar Estás lentito, ¿verdad? Oye, pero esto es otra cosa Yo agarré el squid más rápido de todos ¿Cómo no voy a estar pariendo? Si agarré el El calamar este De velocidad ultrasonica Para hacerse esto así Qué mal da poner ese Imagínate que Que simplemente te gusta el morado Y no tienes ni idea de qué hay de velocidad No, me gusta el moradito Arrancas ahí como un Ferrari Y está el verde y todo chill Todo está en el mismo circuito, ¿verdad? No, yo no voy a saltar eso Ahí hay una Ok, ok Se me quedó una Esta es una mejor manera de agarrarla Mucho mejor Y por acá voy a hacerme esta maniobra Mira cómo está ahí entre todas estas cositas Y no puedo aparecer en el agua En el mismo calamar Y el sol lo agarras en el calamar Nivel parece hecho Como esos niveles de Mario Maker Que la gente hace como con maldad Como con ganas de que mueras y mueras Así está hecho este nivel Shadow Mario Revisited Shadow Mario, pues Dark Mario, Shadow Mario No, tenemos ya este Mario hecho ¿Qué hace Mario? Al otro Mario le hablo Que se quedó ahí parado Haciendo el edge trap, pues ¿Dónde está? Ahí está O sea Nintendo te manda este sol tan fácil Después de lanzarte el nivel más malévolo Jamás hecho Que increíble Confiemos en que sí Como por lo menos que Hay mejoras de calidad de vida Es innecesariamente difícil algunas cosas Como que al agarrar las ocho monedas rojas Te dejen todavía en el calamar Y si chocas me imagino que de nuevo Todo perdiste Te sacan del nivel Ay, ay, ay Y qué bueno que tenga que vencer esa cosa 87 veces Ah, mira donde aparecí Allá abajito, mira De nuevo Cuando ya estaba en la playita Toad Bañate Epa Gracias Mario De nada Toad Pop, pop, pop Ok Gelato, bitch Vamos Vamos No vi qué coño hay que hacer en este nivel Tendré que acordarme Vamos a ir haciendo de estos Creo que son estos Ah, sí Nivelcito sin aquac Me encantaba Me encantaba eso de niño Meterme en esas cosas Así con esa flecha roja Me encantaba Qué recuerdos tan bonitos Yo de niño aquí habré muerto 89 millones de veces En este tipo de niveles Si muero ahorita Si muero ahorita La perspectiva engaña ahí, ¿no? Recuerdo que de niño encontraba muy placenteras ciertas cosas en estos niveles Me acuerdo Unos cuadraditos de sandía Junto con unos cristales Que suelen aparecer ¿Me dejé algo? Nah, no importa Estos niveles no... Quiero pasarlos lo más rápido posible Así que no me arriesgo ir por la vida Si algo me ha enseñado Mario es Nunca arriesgues una vida Por conseguir una vida Mirror Magnes Algo con los espejitos Locura con los espejos Tilt, Slam y BAM Cambiarle los LED A la PESESKI Alerta, alerta Mira arriba de la torre Hecho con un moquito Como el de Wind Waker Ah, no Ese tenía un moco colgando Este lo tienen a Urbo Hay que deshacernos de eso Pues Algo se... Una cosa rara se enredó En el... En lo más alto de la torre Para tomar una siesta Esto podría poner en peligro A la legendaria ave de... Arena La cual es mitiquísima Nivel difícil Pero muy placentero Eh, monedita azul Mario Sánchez Hay 100 monedas ¿Por qué no me acuerdo de eso? Creo que no hay 100 monedas En Mario Sánchez, ¿verdad? O si hay No tengo la menor idea Eso de las 100 monedas azules Muchachos Es una cosa de una vez en la vida Como para decir que lo hiciste No recomiendo a nadie Que lo intente de nuevo Ya lo hice una vez Oh no Quédate, quédate Ay, no era yo Si no hacía esto Monstruo ¿Qué pasó, monstruo? Anda a volar Good job Solo quedan dos áreas En español significa Steve Jobs El creador de Apulí Quedan dos áreas Es parte del Del desafío Hacer eso, muchachos Es como Eso facilita Es como un glitch Un glitch Si hace que sea un poquito más fácil ¿Ves? Ahí Lo hago Y esto Me ayuda como que a posicionarme mejor Es un Cosas de expertos Si no entiendes No, no comentes Hablando de todo Me estoy quedando sin agua Justo son tres Yo creo que voy a esa cosita de ahí No, yo creo que alcanza Si usamos la mitad A ver si fallo Vamos uno a uno ¿Ves? Ahí está el glitch Mi nombre me cae Muchachos, ya no es broma En serio Lo estoy Me estoy equivocando mucho Nunca fue broma Siempre fue por equivocación Nice Al fin Estoy tan acostumbrado Que es el botón de atrás Que ya es como una costumbre Que no te puedes quitar Así de fácil Nice Y voló 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 el sol Permiso Si no haces como Mario Cuando consigue un sol No eres fan O sea, ni lo intentes Si tú no sientes Un impulso interno Incontrolable De imitar a Mario Cuando hace Gestos y ruido Lo que tienes que hacer es Acercarte a tu consola Buscar el botón Que dice off O que tiene el símbolo De apagado Darle ese botón Y nunca más tocarlo Eso es lo que tienes que hacer No jugar más nunca Mario Si no sientes ese impulso Si lo sientes Entonces eres normal Jetski, jetski, jetski Cinematic Shadow Mario Un pocete No, no Casi Eso a mí de niño Me dejaba en shock Como que Saco la lengua Y su lengua es larguísima Esa es la isla Pina El escondite secreto De los villanos Debería estar ahí Muy poquitas vidas ¿Por qué? Que yo ni muero En este juego Bueno Morían unas cuantas veces En ese nivel de Como desciendo pues Ah Con el botón de Del dash En este caso Y China Park me encanta Este es uno de mis favoritos Pum, pum No se me hay que echarle agua, ¿verdad? No, no Tiene plot armor, tiene plot armor Si queda igual Mecha Bowser Sé que hablo puras cosas de yo de niño, pero de niño me encantaba ese robot Demasiado cool ¿Este viejito de dónde salió? Increíble, qué espectáculo ¿Este es uno de esos nuevos shows de nosotros? Ustedes, muchachos, son increíbles El que sea que contrató Ah, no, el que sea que te contrató necesita un aumento Me encanta cómo haces el rol de héroe valiente Temerario Y él es como una versión mala de ti Pero ustedes dos se ven muy parecidos y eso Bueno Como director de este parque quiero asegurar el éxito Así que ¿Qué te parece si te doy un vehículo de héroe? Sígueme El don cree que esto es un showski ¡Wow! ¡Mi líder! Este espectáculo está increíble Mi líder Destuye el bulletproof, pues Ya lo destruí Y ahora dame misiles ¡Destruyete, fue! Agua, 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 agua Ahí viene el bullet, yo voy rapidísimo Ya apagamos eso, excelente Muy bien, buen jugado, buen jugado De nuevo al inicio y de aquí le lanzo a Temisilaco Dame ángulo, dame ángulo No tengo ángulo, ¿acá será? Muy largo Vienen dos bullet bits ¡Uf, ledí, qué monstruo! Por todos lados Aquí se acabó, aquí se acabó, aquí se acabó Nada, hay que clipear a ese tiraco que le metí desde allí a lejísimo, estuvo muy bueno ¡Mario! ¡Mario! ¡Ser Junior se revela, muchachos! Deja a mi mamá sola, tú malo No me vas a quitar a mi mamá ¿Mamá? ¿Cómo es eso, chicos? ¿Qué pasó ahí? Sí, papá me dijo todo acerca de eso Me dijo que mi mamá se fue raptada por un hombre llamado Mario Así que eres el hijo de Bowser Y él cree que vino a rescatar a Peach Los grafitis, este fuiste tú Este es mi pincel mágico Cuando dibujo con él, todos mis deseos es en realidad Un hombre raro con una bata blanca me lo dio El creador de Aqua Que a la vez es el mismo de la mansión de Luigi El profesor Fesor No sé cómo se llaman todos los videos más diferentes Bowser le dijo Y lo metimos preso Deja de seguirnos No, no de nuevo Parece que se dirigen a la montaña Corona De ahí de donde es el coronavirus De esa montañita ahí nació el coronavirus Todo fue culpa de Mario Sunshine De ahí todo el hate que le lanzan y eso No ¿Cuántas? ¿Cuántos soles? ¿Cuántos soles? Dilo, papá Dilo, dilo, dilo Trece Ahora crece ¡Epa! Dilo, papá Dilo, papá Dilo, papá Dilo, papá Dilo, papá